Not my head Cartel Big Boss Las palabras vertidas en esta canción No se solidarizan con ningún cobarde en la calle Pero si, con el Cartel Records Daddy Yankee, Acon Y todos los afiliados mundialmente Come on, we ran I got my head, I got my Ain't enough heart to break all y'all jaws But I'd rather round up my name from Puerto Rico To help me out with this one Now bring it all on 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 Oye, estás bregando con los anormales Somos los de los juguetes espaciales Ya no, no le tememos a los tribunales ¿Toy quién? Van a medre entrar con los metales Boy, you ready? Me ponen Daddy Yankee, man Ponte la fila Si tienes DJ, superman ¿Qué rumbo al cielo? Te puedo poner a volar En guerra visada como quieras Mueres gente, ¿por qué? I got my head, my head, we open fire You better get out my work, cause I'm a rider At any time in the morning Or even if I'm in the evening I'm letting it burnin' till you retire Let's go, nosotros estamos dispuestos En esto, nosotros somos expertos Call me doing this every day And you better with your spot of the game you play I got my head, I got my, I got my, I got my, I got my, I got my heart to break all y'all Goinchon, play round around on my uno From Puerto Rico To help me out with this one Now bring it up Now bring it on Say, now bring it on ¿Qué? ¿Tú me vas a hacer si yo sé que a ti te parió la feca? Por las balas donde pones tus palabras, vamos a ver de qué estás hecha muñeca. ¿Quién está? Obvio, maleante, cartón. ¿Quién está? Tú eres tremendo, bobo, lompa. Mi inglés, también mi broco en spanish. The sun of the moon, it's a universal language, girl. I got my cup in my cave, we open fire. You better get out of my world, cause I'm a rider. At any time in the morning, or even in the evening, I'm laying this bread till you retire. Let's go, nosotros estamos dispuestos. En esto, nosotros somos expertos. Cause we're doing this every day, in the ghetto, which is part of the game we play on. I got my, I got my, and I know.